Cuando muchos decimos que añoramos la época de Play 3 y Xbox 360 es porque echamos de menos esto. Porque nos puede gustar perdernos en una granja cozy, enviciarnos a un juego como servicio y gozarnos algún que otro dilema moral. Pero a nadie le amarga coger a un fulano por el pescuezo y estamparlo contra las hélices de un helicóptero. Soy Rubén Márquez y en este vídeo de 3D Juegos recordamos el juego que, teniéndolo todo en contra, consiguió definir a la perfección lo que significaba enfrentarse a una fantasía de poder. Hoy reivindicamos... X-Men Origins Wolverine. Puede que a estas alturas de la película la idea de un juego sobre el obezno, o aguja dinámica, o Emilio Garra, o... Mira, lo dejamos en Wolverine y todos contentos. Parezca completamente lógica, pero en 2009, cuando llegó X-Men Origins Wolverine, aquello apuntaba a ser otro descalabro más como las películas. Recordad que estamos en una época en la que los únicos juegos de licencias que valían la pena eran los de Disney. Que Disney aún no había comprado Marvel y que aún faltaba casi una década para que se estrenase Logan e hiciese justicia al Wolverine de los cómics. Pero lo cierto es que tampoco conocíamos otra cosa. Así que estábamos dispuestos a lidiar con esto en el cine y con esto en los videojuegos. Es lo que tiene vivir una época en la que ni nos imaginábamos que el clímax de una película de superhéroes podía llegar a ser esto. Y que el mundo del videojuego podría hacer lo propio entregándonos una genialidad como la de Batman Arkham Asylum. Por entonces, ni nos planteábamos que hiciese justicia al personaje. Así que cuando Raven Software presentó X-Men Origins Wolverine y finalmente pudimos probarlo justo a tiempo para el verano, fue como... Pero planteémonos por un segundo el origen de esa sorpresa. En primer lugar, teníamos el pésimo rumbo de la franquicia X-Men y sus cuestionables decisiones en el mundo del cine. Estaba también la idea de los juegos basados en licencias que ya hemos comentado. Y ahí habría que sumar el cuestionable trabajo que se había hecho alrededor ya no solo de los juegos de superhéroes en general, sino de Wolverine en particular. Lo más potable que habíamos visto del mítico mutante se reducía su aparición en juegos de lucha de la mano de los Marvel vs Capcom y vertientes anteriores. Precisamente el Marvel Ultimate Alliance de una Raven Software famosa por sus Hexen y Jedi Outcast aportaba algo de esperanza de la mano de un equipo que parecía haberle encontrado el pulso a los juegos de superhéroes. Aunque luego le tocaría volver a los FPS de la mano de Singularity y su apoyo a la franquicia Call of Duty. Un momento, ¿has dicho Singularity? ¿Os cuadra para el siguiente vídeo? Pues machacad el botón de me gusta y compartid este vídeo de la serie Retro Millennial porque será el último que hagamos antes de marchar de vacaciones. Y vuestro apoyo es el mejor empujón que podéis darnos para volver con fuerza en septiembre con nuevos chutes de nostalgia como este. Pero por ahora volvamos a donde estábamos. Al reto de una Raven Software que se enfrentaba al desafío de hacer honor no solo a una película que terminaría siendo más mala que el gas, sino también a un superhéroe que podría ponerle difícil a cualquiera el reto de trasladarlo a un videojuego. Planteaos por un segundo el desafío de diseño que implica hacer un juego sobre Warhammer. En primer lugar tienes a un personaje prácticamente inmortal, así que la idea de colocarle una barra de vida es bastante absurda. Tengamos también en cuenta que gran parte de su encanto es que está como una... Así que a la hora de atacar no admite mesura y además tiene unas cuchillas capaces de partir cualquier metal como si fuese mantequilla. Lo que significa que algo así queda bastante mal. Y que además cada ataque implicaría una sobredosis de violencia explícita que choca con las ganas de llegar al mayor número de personas posible. Al menos eso último lo tuvieron fácil. Porque en esa infinita lucha por huir del complejo de inferioridad que arrastraba el videojuego, justo aquí veníamos de una época canallita en plan EG en la que cualquier cosa que oliese a pasada de frenada, se aplaudía como si fuese la octava maravilla del mundo. El secreto para conseguir contentar a todos estuvo en la idea de lanzar distintas versiones para todas las plataformas habidas y por haber y dejar para Play 3, Xbox 360 y PC una Uncage Edition que era la única que no contaba con violencia gráfica censurada. Superado lo de la sobredosis de hemoglobina y los desmembramientos, había que trasladarlo a nivel jugable. Y lejos de ser otro Wolverine más que pega guantazos al aire a enemigos esponja, aquí la idea era que a base de abalanzarte sobre los enemigos podías lanzarlos por los aires, empalarlos o incluso partirlos por la mitad. Si había hueco para ventilarlos de un plumazo era porque con el estilo de los God of War que un año más tarde también nos traería el formidable Dante's Inferno... Menuda época, colega. Sus niveles lineares eran una ensalada de sangre en la que el juego te lanzaba constantemente oleadas de enemigos para que los fueses despachando como te apeteciese. Minijuegos QTE para destrozar soldados, saltar de un lado para otro, hacer el parry para reventarlos en mil pedazos, un remolino que iba para arriba, uno que iba para el lado, un remolino hacia adelante. Acuchillar, cercenar, reventar y una y otra vez y otra vez y otra vez y volver a empezar. Pero al final es lo de siempre, ¿no? Ir matando todo el rato a los mismos bichos con toda esa sangre y el fanservice barato... Estoy intentando entender qué es lo que ves mal de todo esto, pero no termino de verlo claro. No, lo veo. Por primera vez en un videojuego estábamos viviendo de primera mano lo que significaba la fantasía de poder de ser el maldito Wolverine. Un espectáculo en el que solo enemigos, cansinos y chetados conseguían ponerte un poco contra las cuerdas. En realidad es justo lo que hacíamos cuando controlábamos al superhéroe Marvel vs. Capcom 2, pero contra enemigos que sí sufrían el dolor de nuestras garras de adamantium mientras íbamos a calzón quitado para reventarlos uno tras otro. De hecho, incluso fueron lo suficientemente inteligentes para adaptar aquellos golpes que dábamos en un juego de lucha en su finísimo sistema de progreso en el que poco a poco íbamos desbloqueando nuevos ataques cada vez más devastadores. Es otro de los grandes logros de X-Men Origins Wolverine. El hecho de conseguir que, pese a estar ante escenarios bastante pochos a nivel de diseño, nunca te cansases de hacer siempre lo mismo porque justo cuando la cosa empezaba a decaer y la repetición empezaba a hacerse patente, el juego te arrojaba un puñado de puntos más de progreso para volver a engancharte. Daba igual ser demencialmente poderoso porque, pese a que parte del reto estaba ahí, lo que te empujaba a seguir jugando era la curiosidad constante de qué nuevas fantasmadas se sacaban de la manga y, sobre todo, con qué nuevo juguete en forma de poder especial podías empezar a reventar a aquellos enemigos que empezaban a atragantarse. Pero no fue lo único que entendieron bien la gente de Raven. Sabían que gran parte de la gracia de querer sumarse al juego era tener a Hugh Jackman a los mantos, y con Unreal Engine 3, que aún estaban pañales, consiguieron ofrecer un despliegue visual que, especialmente en el propio personaje, en aquella época invitaba a sacarse el sombrero. Más aún al ver que el propio actor lo dio todo por hacerte partícipe de la fantasía de ser ese personaje. Sin embargo, lo más tocho que llegaron a afirmar con el uso del motor de Epic fue, de hecho, otro de los poderes de Wolverine. Otra de esas ideas que nunca se había terminado de trasladar correctamente el mundo del videojuego y que, aquí, a base de un cuerpo que terminaba destrozado hasta los huesos, no solo le dio sentido al hecho de ser inmortal, sino que también hizo que no desentonase en absoluto el hecho de tener una barra de vida. Ver cómo golpe a golpe y disparo a disparo el cuerpo de Logan se convertía en un auténtico coladero era todo un espectáculo que, además, servía como estrategia jugable. Perfectamente podrían haber abandonado la barra de vida para tendirse a que el cuerpo fuese el propio hat que indicaba cuántas salud nos quedaban. Pero bueno, tampoco vamos a pedirle la luna a esta buena gente, que bastante hicieron con el molde que tenían. Saltando entre el pasado y el presente siguiendo los pasos de la película, pero montándose también su propia historia con algún girito adicional, no debieron tardar mucho en entender que lo mejor que podían hacer era limitarse a crear su propia trama y acudir a la de las películas solo cuando fuese estrictamente necesario. Y vaya si les funcionó. A favor de ideas como su modo instinto, que mostraba trampas y enemigos para hacer más legible no solo los peligros, sino también cómo enfrentarte a ellos aprovechando el escenario, en contra de otras como meter sigilo con calzador en un juego que no lo necesitaba en absoluto, o la repetición constante de jefes que implicaban una misma estrategia, pese a cambiar la skin para intentar disfrazarla un poco. Nadie dijo que X-Men Origins Wolverine fuese un juego perfecto, ojo, y estaba muy lejos de serlo. Pero también hay que tener en cuenta que era un título de otra época y que a grandes rasgos consiguieron darle la vuelta a una situación que les vino bastante de culo. Es difícil que, habiendo pasado por él, no guardes un buen recuerdo. Uno podría llegar a preguntarse por qué nunca tuvimos una secuela y, aunque es cierto que hay un poco de oportunidad perdida en no querer volver a él para seguir exprimiendo el concepto, en realidad sí que tuvimos algo que podría considerarse una gran segunda parte de X-Men Origins Wolverine. Acudiendo a quien ahora ha vuelto a resucitar el mejor Wolverine que hemos tenido en el mundo del cine, la resurrección del concepto en el mundo del videojuego también se la debemos a Deadpool. Otra historia para otro día. Pero hasta entonces, dadle al botón de me gusta, suscribíos y pasad unas felices vacaciones. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!